E.A. Sports, it's in the game. Bienvenidos al maravilloso FIFA 11. Yo soy Maxi Flaco y hoy vamos a ver este Retro Gameplay, aunque no tan Retro como los otros. Le pegue horrible. Partido rápido de exhibición entre Barcelona. Sí, voy a poner Barcelona. Bueno, bueno, ¿eh? Se viene el Classic, obviamente. En el Camp Nou, así se veía el primer FIFA DPC que tenía los gráficos de Nueva Generación. Ah, sí, para que el calentamiento te lo ponían en la cancha donde estaba el juego de principio de entrenamiento y te ponían en el campo donde se jugaba. Después podías practicar otra vez. Se iba a jugar Barcelona-Madrid y está Peter Sechot tocando. Ahora hago todos los goles. Y te cuento, ¿eh? Ahora hago todos los goles. Es un chiste. Vean, vean, otra vez, otra vez. Me quedan que no es coincidencia, ¿eh? Ahora hago todos los goles. Buenas a todos desde esta posición de comentarista. Soy Manolo Lama y conmigo está Paco González. Hola, Manolo. Hola a todos. Bienvenidos al Camp Nou. Acá estamos. Vamos a estar 11, ¿eh? Es el momento de poner toda la carne en el basador. Comienza el partido. Voy a mi vista de retraso en play. Es debido a que falta nada para el nuevo FIFA, el FIFA 16. Mi plan es de primer día tener un gol ya subido. La idea sería de que los Pro. Ya sabemos que durante FIFA 15, aunque su último team, los Pro terminó siendo lo más popular de FIFA. Son los chicos que siempre lo estamos jugando y la idea es hacerlo debutar de sumar día. De modo, no meter el gol, no meter el gol. Mira, quise despejar de taco como un campeón y no la meter el gol de vuelta, pero la recuperen. Está merodeando el área rival en busca de hueco. Sí, estoy merodeando el área rival en busca de hueco. No parece haber salido del vestuario todavía el equipo. Ahí está. Pero consigue agarrar el balón. Y ahora Messi. Villa. ¡Epa! Dale. Uh, no me había leído inventar. Es la posición perfecta para un especialista. Tiene esa tarjeta. Tarjeta roja. Ah, la pelota. Está claro, Manolo. No se puede hacer una falta así por detrás. Pero no fue una patada fea, ¿eh? Me ajusto Pepe encima. Una falta de la jugada. Ah, no, no, no. El jugador que se da mucha prisa en sacar. Messi se atreve desde su casa. Mira, Paco, la carita del entrenador. Rectángulo de juego. No tiene una, ¿no? A mí no tiene. Lo piso de el debate, lo tenía tocando. Me moría sin trabar eso. Y se viene sin metida. El árbitro acesorado. Sí, comienza la segunda parte. Iniesta con la pelota. Uno más. Y se cansa en la del Madrid. Ya no puede hacer cambio. Se lesionó uno solo y el otro de los lesionó. Se sentó el tiempo. Un compañero a apoyarlo. Aunque acaban de fallar en una oportunidad. Estos hombres quieren ganar. Está ganando el tiquitique del Barça, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La situación tan tensa, le ha quitado el balón de los pies. ¡Quiniesta! ¡Ve! ¡Vale! ¡Eso! ¡Cabezazo! ¡Cabezazo! ¡Y lo saca Cacillas! Ahora sí estoy teniendo chances. ¡Por fin! ¡Tac! Y la tiene que sacar Cacillas. ¡En ningún juego! En todo siempre hay que chocarse muy bien. ¡Mirá cómo! ¡Ah! ¡Venga, sí! ¡Mirá cómo le ganó la última! ¡Es impresionante! ¡Ay, bueno! ¡Vinimos acá! ¡Voy a buscar un gol! ¡Ay, otro secreto! ¡Ey! ¡No te curan falta! ¡A ver, Villa! ¡Voy a esperar algo más sorprendente con un tiro tan suave! ¡Tupiano está muy cansado que digamos! ¡No pate hasta el arco en todo el partido! ¡No sé si fue loco! ¡Ay, qué grande le ha rematado a los pies! ¡Qué suerte que tengo! ¡Ay, qué suerte que tengo! ¡Seguro que todos los aficionados se están tirando de los pelos ahora! ¡Le ha faltado tampoco! ¡Seguramente está adelantado! ¡No! ¡Mira! ¡Cabeza su! ¡El arquero atrapa el balón sin problemas! ¡Qué suerte! ¡Claro porque son los momentos decisivos del partido! ¡Dale, dale, dale! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡No, chuef! ¡Me volví a comer otro centro! ¡Yo no lo comoré! ¡Hasta el cabezazo tengo horrible! ¡Ay, lo debo estar fallando! ¡No puede ser que no! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Dale, dale, dale! ¡Sí! ¡Por fin! ¡Mirá el tiempo que me haces esperar para un gol! Y lo hace Messi, que debe creer que hizo una gran actuación y metió el balón en el 114. Y encima mirá cómo. Villan, una gran jugada, la tiene que atajar. Casillas me quedó de rebote y de cabeza. ¡No me fue! Se levantó enseguida, es el poder de la magia. ¡Vamos a ver si le pasa la pelota! ¡Ey! ¡Nada! ¡No hay falta! ¡Buah! ¡Estuvo limpio! ¿Qué opinan de este partido? Yo no lo puedo creer. Yo no lo puedo creer. Yo no lo puedo creer. Yo les quería dar más goles. No es justo esto. No es justo esto. No es justo esto. Aunque hoy he visto muchos juegos ofensivos. O parte de los dos, pero siempre han sabido llevar la voz cantante. Les voy a dar otro partido más, porque es pocos goles. Ahora veo qué equipo se elijo, pero les voy a dar otro partido. Pocos goles. No esperaba tan seco el partido. Les voy a dar un partido más. Les prometí otro partido, por lo aburrido que fue el otro, y se los voy a dar. Manchester United y Manchester City. Clásico de los Manchester. Se los voy a dar. No, no es muy justo darles un partido solo en el que no hubo casi nada y gané de milagro en el final. Creo que no es justo. No es justo y no, no. No es justo. Mandate de jugar a Manchester City. Ahora es campo. Tocando las redes, las redes, ni se movían. Impresionante. Bien. Vamos a inventarlo de vuelta, a ver cómo sale. Esa pelota era increíble. Se iba solo a run. Ahí, ahí, ahí. Bueno, y ahora no me sale una. Ah, estoy jugando contra Tevez, no con Tevez. Es importante, porque claro, porque Tevez ya estaba ahí. Esta versión de FIFA todavía no tenía el coso de que... Si el árbitro cobraba de ley de ventaja y quedaba en posición adelantada... Como si termina la jugada, vuelve y termina cobrando... Termina cobrando para qué le voy a pegar, para qué le voy a pegar. Uy, muy bien, es así. Que como con la ley de ventaja, cuando estaba adelantado, termina cobrando el de falta. Pero si vuelve, si no está muy corta la jugada, tiene que volver a... Podría haber sido mejor, pero... Al menos estoy ofreciendo más que en el partido de Barcelona. No, no, no. Dale, dale. Eso, Berbato. Dale, Berbato. ¡Epa! Dale, dale. Sigue, Berbato, sigue, Berbato. ¡Berbato! Palo, palo, palo. ¡Rebote! Gol, 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 gol. ¡Vamos! Acá no tiene que golpeteo el banderín. Pero mirá, mirá. No la sacan de nada la pelota a mí. Como si yo no supiera, no tuviera nada para jugar. Ah, ahí está. Ahí va Rooney. Ahí va Rooney. La recupera Rooney, se va para el gol. ¡Rooney! El 2 a 0. De bueno Rooney. Una definición perfecta. ¡Qué gol! Este partido está muy desagradable. Y un recupero de frente se fue a directo. ¡Vale! Que ha finalizado con un gran... Los cánticos y aplausos del público no cesan Paco. El equipo les está dando un momento glorioso con el juego que está desplegando. Fletcher. Rooney. Un jugador comienza a correr hacia adelante. Ahí va Rooney. Mira, mira. Una locomotora. Rooney. Y lo habilita Berbato. Palo. No, me quiero morir. Me quiero morir. Rooney es una gran... ¡Bien jugada! Rooney. ¿Qué te pasa Rooney? No Rooney no. En todo caso que se come... ¡Buena! Muy buena esa. Vean dos ahí. Bueno. Palo. Bueno, al menos sufre un poco de lo mío también. Muy bien interceptado ese banón. Ha bloqueado justo delante de la portería. Obviamente siempre se tiene que mejorar. De hecho el FIFA 16 parece ir... Mucho por ese lado. Está bien, dale. No problema. Ah, habilitadísimo. Y me lo mete. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Parece que han vuelto a meterse en el partido. Este jugador no ha desesperado en ningún momento. Al lado de sus compañeros ya habrían arrojado. Desde una posición adelantada. Casi marca su segundo gol. Un gol en este córner les daría tranquilidad para afrontar los últimos minutos del partido. Un gol en este córner les daría tranquilidad para afrontar los últimos minutos del partido. ¡Vamos a ver si le pasa la pelota después del desmarque! ¡El colegiado indica que hemos llegado al final del encuentro! ¡Un gran partido! Ese era el titular, Paco. Este enfrentamiento siempre de parapartidos dramáticos como el que hemos visto hoy. Han conseguido imponerse a sus rivales y hacerse con una victoria que seguro que tiene un sabor muy especial para todo el mundo. Sobre todo para su afición. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Aquí Manolo Lama. Muy buenas y saludos a todos. Y espero que no se ha gustado. Ahora la prueba del 6-6. Creo que está bien. Muy bien y en la próxima. Muy bien y en la próxima. Ahí está la próxima será.